Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno Y finalmente va a haber una tripleta italiana de circuitos ante la mirada de los países de Portugal y Alemania Y bueno, como sabemos, la falta de carrera más allá de Europa puede dejar un calendario que ha sido impensable y bueno, vamos a hablar un poco de aquello Bueno, poco importó que Italia estuviera siendo azotada con crueldad por los efectos de la enfermedad COVID-19 Que bueno, que Ismola no dudó en levantar la mano y ofrecerse para albergar una carrera Fórmula 1 Bueno, un gran premio que pudiera servir de sustitución ante la avalancha de eventos que se iban cancelando con el tiempo Y bueno, con la previsión de que muchos otros también acabasen cayéndose el calendario Bueno, como sabemos, la proposición de la pista de Ismola no es una sorpresa El circuito que ya albergó un buen número de carreras en su historia Ha pujado con mucha fuerza para arrebatarle el gran premio de Italia a la pista de Monza Poniendo cada renovación y más y más complicada para el templo de la velocidad Bueno, quizás por eso resultó más llamativo que Mugello le ganase la partida En lo que añadir una nueva carrera al calendario europeo a la Fórmula 1 se refería Bueno, pero no estaba todo cerrado y lejos de una dupla italiana con Monza y Mugello La cual ya se daba por segura que en los últimos días falta ser anunciada la revisión del calendario Y Mola ha ganado enteros hasta el punto de hablarse de un triplete de carreras italiano Con las pistas de Monza, Mugello e Mola Bueno, hay muy pocas ocasiones en la historia de la Fórmula 1 Que un país haya tenido triple presencia en el calendario Como ocurrió en la temporada 1982 en Estados Unidos Con el Gran Premio Oeste de los Estados Unidos en Long Beach El Gran Premio Oeste de los Estados Unidos en Detroit O el Gran Premio Las Vegas Bueno, desde la pista portuguesa de Portimao Miran con recelo este resugir de Mola Porque el trazado de Algarve Ha trabajado duro para cumplir con todos los requisitos de la Fórmula 1 Y pese a salir en todas las quinielas Desde su primera sustitución no acaban de asignarle un lugar en el actual calendario Bueno, caso parecido al de la pista de Hockenheim en Alemania Que estaba dispuesta a ocupar la doble cita asignada A la pista de Silverstone Si el gobierno de Reino Unido Introducía nuevas normativas que Hicieran inviable la vista de la caravana en la Fórmula 1 Bueno, el trazado que perdió su lugar en 2020 Al no poder hacer frente al canon económico Se sigue mostrando predispuesto a coger un Gran Premio O incluso dos Pero ve como son otras pistas Las que parecen tomar más ventaja Bueno Y precisamente tendrá que esperar el Circuito Español de Jerez Bueno, porque como seamos La pista Ángel Nieto de Jerez de la Frontera También había sonado como una opción en fases tempranas De recomposición del calendario Siendo conocido su firme intención de albergar en el futuro el Gran Premio España Algo que el Liberty Media gusta por diversos motivos Pero precisamente ese factor que el Liberty Media ama de ese circuito De ese circuito andaluz quedaría invalidado en carreras a puerta cerrada Motivo por el que carecía de sentido Incluirlo en este presente 2020 Y bueno, con esto me despido Adiós, que me fuera Chao